Bienvenidos a este podcast. Estoy aquí con Sergio. Vamos a hablar hoy sobre mentores. Y nada, tienes unas preguntas preparadas por lo que veo. Son sorpresa. Esto ya es costumbre. Así que vamos allá sin más dilación. Y dispara. Venga. Primera pregunta. Venga. ¿Qué es exactamente un mentor? ¿Es una persona real? ¿Es una persona virtual? ¿Y qué tipos de mentores existen? Vale. A ver, yo siempre que hablo de mentores, que hablo bastante de mentores, siempre hago mucho hincapié en que la gente no les llame mentores. O sea, en el sentido de que no puedes ir por la calle y decir, oye, ¿puedes ser mi mentor? O cuando te escriben un correo y yo, Euge, quiero que seas mi mentor. Es como, a ver, es como si quiero que seas mi amigo. Es como, no sé, ya veremos si somos amigos o no, si tenemos afinidad, si nos llevamos bien. Bueno, los niños cuando son pequeños es muy fácil. Dicen, ¿quieres ser mi amigo? Pero cuando eres... Claro, le estás viendo ser mi amigo. Es como si te dijese, busca amigos. Y entonces la gente dice, ah, tengo que buscar amigos. Entonces va preguntando a la gente, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Como, es que eso pasa, ¿eh? O sea, a mí me llegan mensajes de, hola Euge, no te conozco nada, pero quiero que seas mi mentor. Y es como, ya no tienes ni idea del equipo que tengo, de la... Tengo una familia, tengo una vida personal. Como, ¿y ahora quieres que de repente a ti, por ser tú, te seleccione y sea tu super mentor? Es como, no funciona así. Entonces, mentor es muy parecido al tema de amigo. Es alguien que te ayuda porque le caes en gracia, porque se siente reflejado en él cuando era más pequeño, ¿no? Te ve como pasando por sus mismos problemas. O a lo mejor es alguien que también le sirve a él para otras cosas. No sé, por ejemplo, imaginemos un mentor que te ayuda a ti a empezar tu startup porque tiene una empresa un poco más antigua, pero mucho más grande a nivel de facturación y te está ayudando para ver si eso tiene frutos y en un futuro poder invertir o poder hacer negocios contigo. O sea, también los humanos funcionamos por incentivos. O sea, pensemos en qué haría la... O sea, esta gente no son hermanitas de la caridad que te van a regalar su tiempo porque sí. Y luego hay muchos que tienden a tener poca empatía hacia estas personas porque piensan, no, yo sí que daría mi tiempo por otros. Ya, porque a ti te sobra el tiempo. Porque ahora mismo no... Estás empezando y tienes 14 horas al día en las que no haces nada. O vas a la universidad, acabas tus deberes y tienes mucho tiempo. ¿Por qué no lo da él por mí? Pues que no eres ni consciente del poco tiempo que tiene esta gente y que también tienen su vida personal y sus historias. Entonces, está eso a nivel de mentoría personalizada, de alguien cercano. Y luego están los mentores virtuales, que esto es gente que ha decidido crear contenidos online. Yo siempre doy gracias al marketing de contenidos que se puso de moda y ahora tenemos contenidos desde esto que estáis yendo aquí hasta contenidos de otras personas que también son expertos en sus campos y que nos pueden facilitar este tipo de información sin tener que salir de nuestra casa ni sin tener que interaccionar conmigo. O sea, hay gente que a lo mejor consideran que yo soy su mentor virtual. Igual que yo tengo mentores virtuales a los que no he conocido nunca, pero me han inspirado o me han aportado ciertos conocimientos. Qué bueno. No, de hecho, lo bonito de tener un mentor también es que tú te estás beneficiando de los fracasos y los errores que esa persona ya ha pasado y estás adquiriendo ese aprendizaje sin tú sufrirlo en tus propias carnes, ¿no? Es como que tú mismo te estás ahorrando tiempo simplemente teniendo un mentor y da ahí lo bonito de tenerlo. Claro. Luego no es lo mismo las lecciones que se aprenden por leer o por conocimiento directo que por tú enfrentarte a ello. Por eso la experiencia siempre digo que es súper importante. Porque por mucho que te digan que esto no va a funcionar, es que tampoco deberías decir aunque alguien te diga que no va a funcionar, también se puede estar equivocando, ¿no? Entonces siempre esa experiencia de haber sufrido los errores en tus propias carnes también funciona muy bien. Pero sí, te ayuda a facilitar por lo menos a guiarte, ¿no? Que alguien te dé otra perspectiva o otro punto de vista de cosas que pueden o no funcionar. Hablando de ese tema, que es la siguiente pregunta. ¿Cuándo consideras que merecería la pena invertir tu tiempo en buscar a un mentor? ¿Y cuándo es más interesante decir voy a experimentarlo conmigo mismo y si me tengo que equivocar lo voy a hacer yo? Yo creo que es un mix. A ver, hoy en día el tema de invertir el tiempo en buscar a un mentor busca los primeros online. O sea, hoy es tan fácil buscar a alguien que haya hablado sobre el tema que quieres hacer y busca ese mentor virtual y luego lanzarte a la piscina. Yo creo que eso siempre se debería hacer porque el coste es casi cero. Es simplemente buscarlo. ¿Hablamos de mentoría más personalizada de ir a buscar a alguien en concreto? Depende de lo preparado o no que te veas. Es que a lo mejor todo el mundo tiende a pensar que está más preparado de lo que está. Entonces seguramente te enfrentarás al mercado o a lo que sea. Te das cuenta quizás no es tan fácil. Entonces quizás puedes buscar a un mentor, que básicamente buscar a un mentor es quizás trabajar para esa persona o ver diferentes formas de colaboración con gente que a lo mejor te pueda aportar en sus campos. También hay que decir que yo, por ejemplo, sigo buscando mentores. Porque la gente dice, ala, pero tú... No, yo ahora mismo sigo buscando gente con quien pueda colaborar, pero ya no está en mentoría, sino yo puedo ayudarles en algo y ellos me pueden ayudar en otros temas. Entonces siempre está bien seguir buscando. O sea, eso es como... ¿Cuándo está bien hacer networking? Siempre, siempre que puedas hacer networking, siempre que puedas conocer a más gente, muchísimo mejor. Y habrá gente que tú lo ayudes, habrá gente que te ayude. Yo creo que por ahí van los tiros. Claro, una cosa muy interesante que has dicho es que casi cualquier idea que tú vayas a tener, algo muy parecido o por un camino similar ya recorrido a otra persona, ¿no? Quizás a lo mejor si es un negocio súper disruptivo que tú digas, joder, yo qué sé, hace 20 años cuando se te ocurre la idea de Facebook, dices, es que esto nadie lo ha hecho y a lo mejor... Bueno, pero podría haberse pillado de mentor a... de alguna red social parecida o algo así. También. O sea, MySpace existía. O de gente ya metida en el negocio de internet, solo que no tanto como red social, ¿no? Aunque sea para saber del ecosistema. O sea, oye, que vas a necesitar un montón de servidores. O a lo mejor alguien que hubiera pasado por alguna ronda de financiación. ¿Sabes? O sea, no tiene por qué ser exactamente lo que estás haciendo tú, pero sí que es verdad que por muchos caminos han pasado muchas personas al que tú también te vas a enfrentar. Curioso. No, mola mucho esto porque, por lo menos, yo también tenía esta idea hace tiempo de decir de... de si quiero encontrar un mentor tiene que ser alguien que tiene que guiarte en tu mismo camino. Pero claro, puede ser desde ronda de financiación cosas que ni siquiera eres consciente de que tú te vas a enfrentar relacionado porque va de la mano y que tú tengas que... o te lo enfrentas tú o encuentras a una persona que te pueda ayudar en esos contextos relacionados. Claro, o sea, hay mentores para muchas... o sea, no tiene que ser un mentor que haya hecho exactamente lo que tú tienes que hacer porque es que tampoco te va a dejar ser tu mentor porque va a ser como que te voy a enseñar todo y me vas a copiar exactamente igual todo. Es como... Un poco raro. Pero sí que alguien que sea del mismo sector o que sea de... que te pueda ayudar en ciertas cosas, puedes tener muchos mentores. En plan, alguien que te ayude en temas financieros, alguien que te ayude en temas más de ventas, alguien que te ayude más en temas de marketing. Y mentores virtuales también. Tienes que ir siguiendo a diferentes personas que te ayuden. Habrá un mentor para tu vida personal, quizá, de cómo gestionar tus relaciones personales. También, que puede ser virtual. Luego vamos a recabar este tema. Voy a hacerte la siguiente pregunta, que esta es una... y da nombre a este podcast que mucha gente se la hace ya es. ¿Dónde puedes encontrar a mentores? ¿En qué lugares dirías que puedes buscar a gente que sepa más que tú en la temática en la que quieres emprender? Pues mira, por una es buscar trabajo y piensa que cuando buscas trabajo estás trabajando quizás para un director ejecutivo, pero siempre hay alguien que ha empezado esa empresa. O si no es el que la ha empezado, alguien con más experiencia que tú es el que va a estar siendo tu jefe. Entonces empieza a ver la figura como un jefe, como alguien que también te puede aportar mucho conocimiento y muchas insights y cosas, que no simplemente mandarte. Yo creo que esa es una vía muy fácil. Es como, ¿dónde encuentro mentores sobre el tema de los videojuegos? Pues ves a buscar las startups que tienen éxitos en los videojuegos y trabaja para ellos. Ahí tienes un mentor, ya está. Y otra sería ir a eventos de networking sobre temas, no sé, ves a la web Meetup, busca sitios donde hagan meetups de cosas parecidas interesantes a los tuyos, apúntate a networkings en tu ciudad. O sea, muévete. Igual que buscar socios, es muy parecido. Aquí también tienes la ventaja de que puedes simplemente buscar un trabajo que sea de alguien... O sea, más interesante que sea una empresa que se esté formando, que no sea tan burocrático porque entonces vas a tener un jefe que a lo mejor solo está ahí porque quiere la pasta y le da igual todo. Pero ves a buscar trabajos y escoge un trabajo por el feeling de quién te va a enseñar o quién va a estar encima tuyo. Te voy a hacer otra pregunta relacionada con esto que se me acaba de ocurrir un poco también ahora. Esta tengo una pregunta ya, es... ¿Cuál es la mejor forma de pedir ayuda a un mentor? Y con respecto a lo que me estabas diciendo, si tú estás trabajando para alguien, ¿tú tienes que estar detrás de esta persona pidiendo la ayuda o hay otras formas más interesantes de beneficiarte de su mentoría? ¿Esto último qué quieres decir? Por ejemplo, tú estabas diciendo de trabajar para alguien, pero claro, también has mencionado de que a lo mejor esa persona pues simplemente te está mandando y no te está enseñando nada. En esos casos, ¿tú qué recomendrías a la gente? Y ahora luego vamos a la primera pregunta. No sé si te estoy liando un poco o lo estás entendiendo. No, a ver. ¿Cómo pedir ayuda a un mentor? A ver, lo que no puedes ir y decir oye, quiero que me ayudes en esto. O no, eso no funciona. Es absurdo. Tú lo que tienes que hacer es, si conoces... Para empezar, no lo llames mentor jamás. ¿Vale? Eso es... Regla número uno. De locos. Luego, si estás trabajando para alguien, sé más curioso que el resto. Ya está. Y aparte de ser curioso, no es ser curioso... O sea, puede ser curioso de muchas formas. Piensa que al final los humanos nos encanta que nos digan lo bien que hacemos las cosas y lo bien que pensamos. Y no seas curioso simplemente en plan... Hacerle preguntas como para pillarle. En plan... ¿Y esto por qué lo haces así? ¿Y esto no sé qué? Y esto no lo entiendo. Le vas a acabar cansando a decir... No, haz lo que te digo y punto. Pero tienes que ser sutil con el lenguaje. Hay sutilezas en el lenguaje que hacen que las relaciones mejoren. Si tú, por ejemplo, tu jefe te pide que hagas ciertas cosas, hazlas todas súper bien, tenlo preparadísimo y luego haz matices y curiosea con él. En plan... Oye, ¿y esto? Me parece una muy buena idea. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? ¿Por qué estamos haciendo esto? Me parece increíble lo que estamos haciendo por la empresa, pero me encantaría poder llegar a entender un poco más por qué han llegado a esta toma de decisiones. Al final estás adulando. Y eso a la gente le encanta. O sea, que a la gente le digas que hace bien su trabajo, por mucho que digas ¡Uy, se va a dar cuenta que me hace la pelota! No, no se dan cuenta. Y da igual que se den cuenta. Nos gusta igual. O sea, lo que no puede percibir el mentor es como este va de prepotente o de... Mira, el peor error que puedes hacer con un mentor es intentar demostrar que tú sabes mucho. Eso es horrible. Porque a nadie le gusta el típico pretencioso. Que diga, mira, he hecho tal, y he hecho no sé qué, y he hecho no sé qué. O que te las des de listillo, en plan... Y esto no se podría haber hecho de otra forma. Porque en tu cabeza lo estás haciendo con buena fe de demostrar a ese mentor de que tú vales y que tal y no sé qué. Y el otro te está viendo como una amenaza. Y dices, hostia, qué pesado. Y encima, como tienes menos experiencia, la mayoría de cosas que estás diciendo no tienen sentido. Y encima te las das de tal. Y dices, ¿cómo me estás diciendo? ¿Cómo me estás contando? Vale, vale. Va, pero acaba el trabajo. En cambio, si eres sutil con el lenguaje y el matiz y aparte de cumplir con el trabajo, le haces este tipo de preguntas en plan, oye, entiendo que esta decisión que has tomado me parece increíble. No sé si tienes tiempo, pero me encantaría que me comentases un poco para poder entenderlo yo y trabajar mejor cómo has llegado a esta decisión, tal. Hostia, qué guay. Me estás reconociendo por mi trabajo. Pues venga, vamos a hablar sobre ello. O sea, la sutilidad del lenguaje importa muchísimo. Otra forma, o sea, no sé. Hay mil formas, pero al final es entender un poco de psicología humana y saber que a los humanos nos encanta que se nos aprecie por nuestro trabajo, que se nos reconozca. Y ya está. Yo creo que con eso por lo menos va a funcionar mejor. Bueno, yo sé que también, y esto viene de audios de mentalidad de emprendedor, tú tienes un marco mental que va de hecho sobre encontrar mentores. Y recuerdo que había algo que dijiste que me dio mucha atención, que fue de, si tú eres capaz de llevar a esa mentor del punto A al punto B al que se quiere dirigir, tienes mucho ganado. Porque tú ya le estás aportando algo, ¿no? Sí. Esto está basado en un libro que se llama Nadie te entiende y hay que hacer al respecto. No sé si está traducido en español, pero en inglés es No one understands you and what to do about it. Y básicamente te hablaba de esto, es decir, cómo hacen todo un capítulo en el que hacen un estudio de cómo llamar la atención a gente importante. Gente importante o con poco tiempo. Y te dice, mira, todo el mundo, todo el mundo, los humanos, nos movemos por incentivos propios. O sea, piénsalo sinceramente. A nivel evolutivo, nosotros, el cerebro te tiene que hacer ver que tú eres lo más importante por supervivencia. Es que si no sobrevives, tú es muy liado. Y luego, los siguientes son los cercanos. Familia, amigos, tal. Y aunque la gente quiera ir de moral y lo que quieras, es así. O sea, primero piensas en ti, en tus objetivos y en la gente cercana. Luego ya en el resto. No sé por qué, pero a todos nuestra madre nos parece mejor que el resto. ¿Por qué se da? Porque es tu madre. Es lo que te importa a ti. Entonces, en tema de objetivos, sé muy empático y entiende esto. Por mucho que para ti sea muy importante que te hagan de mentor porque tú tienes unos objetivos de cambiar el mundo o de ser súper bueno o tu proyecto va a revolucionar la nueva tecnología de tal, que nos llegan mensajes así todos los días, como si a mí eso me tuviera que importar al nivel que a ti te importa. No, es que tengo una nueva idea que va a cambiar el mundo. ¿A mí qué? Me da igual. No me importa. Yo también tengo una idea que va a cambiar el mundo. ¿Por qué no me ayudas tú a mí? De verdad que hay gente que es cero empática en este sentido. Entonces, si eres capaz de entender esto, entiende que el superior, el mentor al que te estás llegando tiene menos tiempo que tú, tiene más proyectos, está más liado porque por algo lo has escogido como mentor. Entonces, en vez de hablar de ti y de lo mucho que te va a ayudar si tú le haces de mentor y de lo bien que va a ir para el mundo entero porque como yo, mi proyecto va a cambiar el mundo y si me ayudas a mí, entonces yo cambiar el mundo entero contigo, con tu ayuda, es como el mentor está diciendo, ¿qué me estás contando? Háblale sobre él, háblale sobre sus proyectos, su dirección, hacia dónde quiere ir y cómo tú puedes ayudarle. En plan, oye, veo que tu empresa está intentando desarrollar la nueva cura para el cáncer. Yo llevo 10 años estudiando tal, tal y tal y he trabajado en tal empresa. Creo que te puedo ayudar muchísimo en esta área. Deja que tengamos una pequeña charla o por WhatsApp y te explico un poco en qué te puedo ayudar específicamente. Eso es lo mejor que puedes hacer. Esa es tu mejor entrada. Eso no quiere decir que luego el mentor te diga, oye, es que tengo 5 tíos como tú ya trabajando para mí y me sobra. Lo siento. Entonces, ni te responderá quizá. Porque muchos escuchan este mensaje, lo hacen y luego encima se quejan. Les dije que lo bien que haría para ellos y no me han hecho caso. Pues que a lo mejor a veces tú no puedes ayudar a todo el mundo. A lo mejor ese mentor no quiere que tú le ayudes. O sea, no quiere o va muy sobrado de gente como tú o ahora mismo lo que tú te pensabas que era algo que le iba a ayudar al revés. Le va a suponer más tiempo. Por lo tanto, hay que ser muy consciente de esto y por lo menos hablarle en su fase de pasar del punto A al punto B a hablar de ellos, no de ti. También has dicho una cosa súper interesante que es que a veces tu ayuda puede suponer un coste a esa persona aunque no somos conscientes. Es como la gente que me dice te voy a regalar un libro. ¿Quién eres? O sea, si es que veo que te gustan mucho los libros, te voy a regalar mi nuevo libro a ver si te lo lees. A ver, ¿quieres que se lo enseñe a mi público y que no sé quién es? ¿Por qué me tengo que leer tu libro? No sé quién eres. ¿Qué significa leerme tu libro? ¿Ocho horas en las que tengo que parar tu operativa para leerte tu libro? Si no has escrito nada hasta ahora, no sé. Si me escribe un súper autor de reconocimiento y tal, diría, no sé, si me escribe Nual Yoharari y me dice me quiere regalar su próximo libro, le diría, perfecto, pero déjame tener una entrevista contigo. Eso es interesante, hay un win-win. Pero alguien que no conozco, ¿cómo? Claro, y ahí también hay que tener en cuenta que lo que a lo mejor una persona piensa que te está ayudando, en realidad, está pidiendo algo que le va a beneficiar más a esa persona. Muchas veces, si lo hace incluso así como a escondidas, de te estoy regalando mi libro, pero en realidad quiere eso, es contraproducente. Quiero trabajar para ti gratis, uff, ya, vale. Sí, que vas por buen camino, pero que venga a trabajar gratis para mí el exdirector de Google de marketing, joder, cabrón, ¿cuándo puedes estar aquí? ¿Mañana? ¿Cuándo quieras? Ahora, si eres un chavalín que acabas de salir de la universidad y quieres trabajar para mí gratis, lo que estoy oyendo es fórmame, 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 fórmame. No supones ninguna ganancia para mí. Es absurdo, formar un trabajador, es muy costoso, no tiene sentido. Y recuerdo que también un podcast, no sé cuándo fue, que dijiste que algo me pareció de ¿quieres trabajar para mí? Vale, págame. Ah, sí, incluso no sé si lo aceptaría. Ahora vienes a trabajar para mí, tendrías que pagar bastante. Si no sabes nada, joder, qué palo. No. Al final es tiempo de... Es que no, es que cuánto valoras el tiempo, cuantificar, encima que en cuanto ya esté formado se irá. Prefiero, es mucho más beneficioso contratar a gente, pagar bien a gente formada y que aporten a la empresa. Otra pregunta que quería hacerte, también es curioso porque contrasta un poco con todo esto que acabamos de decir, yo sé que tuviste un mentor muy importante en tu vida, Antonio Barros, que era el presidente de Intercom, y por lo que sé, a él tú no le aportabas nada directamente, pero creo que tenía una llamada contigo y te ayudaba y te enseñaba. ¿Qué crees que es lo que vio Antonio en ti como para querer ayudarte? No solamente lo vio en mí, Antonio era un ejercicio... Aparte que Antonio es una persona que es maravillosa a nivel de humano, o sea, he conocido pocas personas con tan poco tiempo y tantas cosas en la cabeza para dar ese tiempo porque no solamente me lo daba a mí, sino eran más personas a las que les estaba ayudando, emprendedores. A ver, también tenía su incentivo. Antonio era el presidente de Intercom, habían varios socios fundadores de Intercom, que es una empresa que se dedica a invertir en proyectos de emprendedores de internet. Pensemos al final que gran parte de su negocio es buscar a nuevo talento, a nuevos emprendedores y estar al corriente de esta gente y tener contactos. En el fondo, como no solamente era yo, había más chavales, el cual él pues se reunía con ellos, les daba especie de mentoría, eso también le ayudaba a entender las nuevas tendencias y si algún día salía algún proyecto pues conocer más emprendedores donde poder invertir. O sea, también tenía su repercusión. Vale, vale, vale. A lo mejor también pregunto, ¿se podría haber visto identificado en ti como decías antes? Decir, oye, este chico está pasando por cosas parecidas a lo que yo pasa en el pasado. Sí, también, pero no es por lo que decidió. O sea, seguramente también es un poco la actitud. Si yo hubiera ido de sobrado de mira lo que es, no, yo iba muy humilde, muy tal y eso pues generó una buena... Y aplicaste todo lo que has dicho antes, ¿no? Sí, a ver, eso es básico. No enseñar demasiado, sino escuchar, pedir su opinión y entenderla y gestionarla bien. Pero él también, obviamente, pues supongo que es eso, que tiene un proyecto muy interesante que es Intercom y es una persona que le gusta además devolver a otros emprendedores y estar al corriente de cuáles son los nuevos emprendedores. Si te dedicas al tema de invertir, tienes que estar al corriente de nuevos emprendedores. Claro, te renta. Qué bueno. Esta pregunta que te voy a hacer ya me la has medio contestado antes, pero creo que profundizamos y es, ¿crees que un mentor puede aprender de la persona que está enseñando o esto es solo una relación unidireccional de uno enseña y uno escucha? No, hombre, la gracia del mentor es que también, o sea, puedes aprender de todo el mundo y siempre lo he dicho como uno de mis marcos mentales de todo el mundo se puede aprender, de todo el mundo puedes observar cosas nuevas. No, no es unidireccional para nada. Piensa que no puedes saber de todo y siempre hay cosas que te estás dejando y esas personas cuando se compartes no es como un sargento y un soldado que solamente se comunican a nivel de órdenes. No, yo creo que sí, que no es unidireccional. Claro, y esto también depende de la temática que estamos tocando, ¿no? A lo mejor hay un mentor que vamos a poner en marketing digital es el puto amo, pero luego en física cuántica no sabe nada. Y a lo mejor si está enseñando a alguien sobre marketing que sabe de física cuántica puede haber una reciprocidad ahí. Y luego que le importe algo a la física cuántica. Claro, también. A lo mejor es como a mí que me cuenta. No quiero saber nada. Suponiendo que le interese. Claro. Vale, vale. Última pregunta. ¿Cuál es la lección más valiosa que te ha enseñado tu padre? Uf, hay bastantes ahí. Si quieres decir tres, por ejemplo, si no puedes elegir una. Bueno, al final una de las cosas más importantes que me ha enseñado mi padre es a valorar el tiempo. Porque yo, por ejemplo, cuando jugaba a videojuegos o me veía a mi padre perder el tiempo, perder el tiempo, o sea, ahora dices que perdía el tiempo jugando a videojuegos y me dicen, no, pero hay muchos profesionales que juegan a Fortnite y se forran. O hay muchos que los eSports, vale, vale, sí, sí, muy bien. Pero yo cuando jugaba a videojuegos no existía casi los eSports y lo de ganar dinero con videojuegos era una locura, una salvajada. Entonces, siempre que me veía haciendo eso, pues me ha inculcado mucho estos valores de valorar mucho el tiempo, de esforzarme por lo que quiero. Otra gran lección que me dio es no pagarme nada excepto la educación. O sea, eso fue como espabilate, si quieres llegar a un estilo de vida que puedas tener cosas, pues vas a tener que trabajar. y también hay una cosa en psicología que ahora no me acuerdo como es, creo que es el efecto pigmalión, es decir, mi padre siempre ha tenido tantas expectativas de mí y me ha visto tan capacitado para llegar a ser un directivo o alguien realmente importante en el mundo de los negocios que sin quererlo ya tú te vas llegando a esas expectativas, ¿no? Y desde pequeño por mucho que hubiese repetido un curso tal, pues mi padre siempre tenía estas altas expectativas para mí que me hicieron nunca desconfiar de que podía llegar a ello. Entonces, yo creo que... Te estabas haciendo ahí una profecía a tu cumplida, ¿no? Sí. Confiando en ti. Bueno, el efecto pigmalión es esto, ¿no? Tú que has estudiado psicología es eso, coges una ola de niños que son normales y les dices que son los mejores del Estado o del país y ellos mismos llegan a cumplir lo que... Aunque bueno, esto lo interesante era que eran los profesores también los que creían eso y claro, al comportarse ellos y viendo que esos niños podían llegar a ser súper tratados porque ya creían que lo fueran, eso acabó impactando, ¿no? Y eso a lo mejor fue el efecto que hizo a ti también un poco en tu padre. Claro. Qué bueno. Pues nada, esto eran todas las preguntas del podcast de hoy. Genial. Pues ya sabéis, a buscar mentores. A buscar mentores. Nada, suscribiros al canal, también el canal de YouTube si estáis, ponednos temas que queráis ver en próximos episodios y si estáis escuchando esto, apoyándose en la plataforma en la que estéis. Si nos estáis viendo en YouTube y queréis escuchar esto en Spotify o en alguna plataforma porque eso es más cómodo, adelante, buscáis Podcast Euhoyer. Exacto, Podcast Euhoyer en Spotify, iVoox creo que está también, iTunes, ¿iTunes o Apple Podcast? Esto es como lo de Google Ads, Google AdWords, cambia los nombres y ya te lías. Vale, pues nada más, nos vemos. Venga, un abrazo. Chao. Chao.